Los brasileños seguían el lunes los debates de la comisión parlamentaria que decidirá si la presidenta Dilma Rousseff puede ser destituida por presunta manipulación de las cuentas públicas. En una sala repleta y cargada de tensión, casi todos los legisladores mostraban claramente sus preferencias. El relator de la instancia sostiene que el impeachment debe prosperar. Pero para el abogado del gobierno no hay sustento mínimo que justifique una decisión de semejante gravedad. Por eso, instó a declarar nulo el proceso. En un país históricamente marcado desde el descubrimiento por una corrupción estructural y sistémica, es absurdo que una presidenta de la República legítimamente electa sea apartada por una cuestión contable, autorizada por los tribunales y sin ser acusada de haberse quedado con un centavo siquiera. De antemano, los oficialistas daban por perdida la votación en la comisión de impeachment. Pero esperan frenar el proceso cuando sea presentado en la Cámara de Diputados, probablemente en menos de una semana, y así no sea remitido al Senado que tiene la última palabra.